Fue Gabriel, fue Gabriel Como adivinó, marico, adivinó Fue Gabriel, no No vamos a... ...quiero que querían Fue Gabriel, ni la escuela Él me suena a la boca. Quedó grabar bien mis hermanos. No, 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 no. Gabriela, Gabriela, Gabriela. ¿Qué? ¿Cómo les digo a tu amigo? ¿Afut? Ah, no, a Aout? Aout. Ya, no me dicen así. No me digas así. no sé cómo se lea tu nombre, ¿cómo te digo? Matías Ah Matías, es que no sé, no me sabía tu nombre de Matías Se tiene que llamar AUS-tutututututata Y estoy baseroca porque no me sale ese nombre José II ¿Qué está arriba de aquí? Pero ¿quién me está tumbando? Ya valimos verga Que alguien que lo diga Ya nos cargó la chingada, muchacho ¿Quién me estaba tumbando? ¿A quién me quería tumbar? Ya se acabó la mota ¿Qué pasó con Diego? ¡Emilia! 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 ¡Ay, se unió Betillo! Espérenme, espérenme Emilia En el Betillo Me volví a invitarlo, ahorita me había invitado ¡Uy, ñañel! ¡Ayúdame! ¡Añú ñañel! Espérate, se quería unir otro ¡Ay! Bueno, ya no, ya no, ya no ¿Qué onda, Miley? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? ¡Uy! Pongo mi musiquita Tú fuiste el que me puso tiktok Estoy ocurrido o no sé qué Eh, José, pongo mi música Sí, sí, fui yo, fui yo, fui yo José, pongo mi música ahorita ¡No, no, no! ¡Uy! ¿Quién está ahí? ¡Ivan! ¡No, no! ¡El Gabriel ahora! ¡Ah! No, no, ¿Pa' qué lo expulsan? ¿Pa' qué lo expulsan? ¿Pa' qué lo expulsan? ¿Qué pasa donde se lanza? ¿Por qué expulsan a Madeo? ¡No! ¡MENO 500! ¡MENO 500! ¡Se les dice MENON! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!